Escándalo total. Úrsula Vargas explotó contra Sol Pérez. La morocha arremetió en las redes sociales contra la Sobride Pérez. Mira los picantes mensajes. Helada noticias. Úrsula Vargas arremetió con una andanada de tweets contra Sol Pérez, futura participante del Bailando y Chica del Clima de Tic Sports. El enfrentamiento entre ellas comenzó luego de unos dichos de Fabián Domán en Nosotros a la mañana el 13. Sol es la presentadora del tiempo de Tic Sports. Hace tres meses sube fotos en bolas para ver si la llaman al Bailando y logró que Cristiano Ronaldo le ponga un like, comentó el conductor, a lo que Vargas acotó que era más barato que taxi repintando. Pérez recogió el guante, y la desafió en Twitter. ¿Qué vergüenza das, hablar así de una mujer? Después hablamos de violencia de género. Puedo ser tu hija, maleducada, escribió. Te gogleo y tus fotos no son muy distintas a las mías, con la diferencia de que yo tengo 23 años, completó la joven. Anoche, la panelista se descargó en la red social del pajarito, aunque sin nombrar a la sobri de Pérez. Primero, empezó hablando de un gato, sin ser demasiado específica. Al gato no le gusta tener dueño. Pero, curiosamente, al dueño le gusta que su gato tenga cascabel, escribió Vargas. Yo estoy muy a favor de los gatos. Sin cascabel, claro, agregó. Y que quede claro. Siempre estoy a favor de los gatos. Hacen lo que pueden con lo que tienen. Punto para los gatos. Hablo de animales, deslizó, picante. Sin embargo, enseguida fue más obvia. Mañana no va a llover. Pero te muestro el culo por si no entendiste. Además, tuiteó una foto en bikini, de espaldas, con el texto mañana no llueve. A esta altura ya era bastante obvio de quien hablaba, pero para que no queden dudas manifestó. Si fuera tu madre no permitiría que seas tan regalada. Besos. Gatito hace lo tuyo. Te banco, agregó luego, aunque aclaró que estoy hablando de una gata que se fue a hacer lo suyo y hoy no está en casa, y bromeó. Volvió mi gata Gina. Tiene más escrúpulos que vos. Punto para mi gata. Seguro estás googleando escrúpulos. Ya te quiero por eso, continuó Vargas su arremetida, y fue mucho más allá. Si yo tuviera una hija no sería tan regalada. Ojalá el pibe del fútbol portugués te ponga otro me gusta. Y no me rompas más los ovarios a mí. Éxitos en lo tuyo, embistió. Si yo fuera tu madre te haría valer por lo que sos. Jamás dejaría que te vendas como un paquete al mejor postor. Pero no soy tu madre y te estás regalando, corazón, lanzó, y terminó. 39 años. Lo único que espero es con mi hija, si la tengo, no sea una regalada. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.